Mírate muy bien, me estás perdiendo otra vez El que juraba ya no enamorarse aislado otra vez Piénsalo muy bien, muy bien No quiero verte sufrir, no quiero llantos ni quiero reclamos Solo bien por ti No fue un error, solamente fue el destino pues Cupido te eligió Que tú te haces en un futuro, pensarás en el amor Te sientes que vas volando y en papeles escribí Tu nombre en un corazón que dibujé yo para ti Si me pides que me quedes yo te juro estaré aquí Lucharé todos los días por hacerte sonreír No me digas que no quieres que me puedes destruir Si caminas a mi lado me harás muy feliz Me harás muy feliz Me harás muy feliz Y el corazón no entiende Mírate otra vez Mírate otra vez Mírate otra vez No me quisiste entender Te lastimaron, mancharon tu almohada A donde has de dormir No te escuché No te quise comprender En el vacío En el vacío yo caí Un amor que yo creía que en verdad pensaba en mí Que el tiempo que le daba de verdad te hacía feliz Pero solo ha provocado Así va a sangrar de mi nariz Es que creo que fueron muchos los detalles que le di Y en mis prácticas noturnas provocaron su partida Tantos mensajes hermosos que al final yo la aburrí Me mancharon mis mejillas y me hicieron a morir Y no mire atrás No tiene caso de pensar La vida tiene distintos colores Mírate muy bien Estás perdiendo otra vez El que juraba ya no enamorarse Ahí está otra vez Piénselo muy bien Piénselo muy bien No quiero verte sufrir No quiero llantos ni quiero reñar Si no me voy a repetir Nunca fue un error Solamente fue el destino Pues cupido te eligió Que tú te haces en un futuro Pensarás en el amor Te sientes que vas volando Y en papel he de escribir Un hombre en un corazón Que dibujé yo para ti Si me pides que me quede Yo te juro estaré aquí Lucharé todos los días Por hacerte asumir No me digas que no quieres Que me puedes destruir Si caminas a mi lado No te haces más feliz Che, no te quise comprender Y en el vacío yo caí Un amor que yo creía Que en verdad pensaba en mí Que el tiempo que le daba De verdad te hacía feliz Pero solo ha provocado La alza de mi nariz Y es que creo que fueron Muchos los detalles que le di Y a mis prácticas no tú Las provocamos por ti Tantos mensajes hermosos Que al final yo la volé Y mancharon mis mejillas Si me dieron a morir Si me dieron a morir Si me dieron a morir Gracias por ver el video Gracias.